Hola, bienvenidos a mi canal, soy Daniel Vardín, vidente de nacimiento y tarotista profesional. Como siempre, darle las gracias por ese apoyo, por todas esas personas que se conectan, por todas esas personas que le dan a like, que comparten el vídeo, se suscriben, a todas esas personas que escriben debajo de los vídeos, gracias por su apoyo y por todas esas cosas tan positivas que me dicen, y también a las personas que hacen consulta y evidencia en privado conmigo. Espero y deseo que las cosas les estén mejorando y se les estén cambiando. Bueno, como siempre, quiero darle como siempre las gracias por el seguimiento, recordarle que todas las personas que quieren una consulta o una evidencia conmigo en privado, una sanación, un ritual, un trabajo. Ahí salen los teléfonos, tanto el WhatsApp para concertar cita, como el teléfono fijo para concertar cita conmigo en privado. Recordarle que es muy importante por parte de ustedes que si les gusta el vídeo, que le den a like, porque es la única forma de medir si a ustedes les gusta o no el vídeo. También es muy importante que se suscriban al canal, que comparten el vídeo en estos momentos para ayudar a más gente y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y debajo de los vídeos pongan vuestros datos, pongan vuestras preguntas para el sorteo, esa lectura y evidencia en privado. Bueno, la persona agraciada se llama Rooney, es el único dato que tengo. Rooney es la persona que ha salido en el sorteo de la semana anterior. De todas formas se colocará en el canal en el día de hoy y ya saben, sigan poniendo ahí los datos para salir en el sorteo. Es una persona semanal. Bueno, ¿qué más? Recordarles a todas las personas, a todas, sobre el tema del miedo. Vamos a hablar hoy del miedo de los pensamientos, ¿vale? Cuando conectamos con el miedo, ¿vale? Cuando realmente estamos con pensamiento negativo, es más tóxico incluso que el propio virus, ¿vale? en qué sentido, en que entran un poco en momentos en estado de pánico, entran una energía que es muy baja, que todo lo que está pasando no sólo va relacionado con el virus, porque vienen muchos cambios, la energía, los astros, el sol, todo. Hay alineaciones que ahora mismo en los huracanes, huracanes que incluso volcanes, ¿vale? que están explotando. Lo que quiero decirle con todo esto, que intente mantener la motivación y la ilusión, que estos pasajeros que tienen que mantener las energías arriba, intenten meditar, intenten armonizarse, vibren en amor, en entornos familiares. Yo sé que a veces tenemos muchas cosas entre manos negativas y nos afectan, pero lo que quiero decir con todo esto, que proyecten las cosas de otra manera, que si creemos en el mundo espiritual, el mundo esotérico, también tenemos que creer en nuestro ser y nuestro espíritu. Y como ustedes saben, vuestro ser, vuestro espíritu es un ser de luz. Por lo cual, si estamos vibrando en ese ser de luz, en esa energía, no nos va a afectar nada porque estamos protegidos, ¿vale? Por la parte de nuestros guías, nuestros protectores nos pueden ayudar de mejor manera si estamos vibrando bien. En cambio, si estamos muy terrenal y estamos, que si la economía, que si esto, que si lo otro, lo que hace es bloquear sobre bloqueo. O sea, bloquear más todavía y enterrarte más cada vez que estemos así, te entierras más, más todavía hacia abajo. Por eso lo digo, no es la fórmula, eso es lo más primitivo, lo que hacemos es la parte más primitiva de nosotros. Esa reacción hace cientos de años es normal, pero ya no, ya tenemos que vibrar de otra manera porque pasamos a otro nivel de conciencia y a otra evolución. Y siempre estamos protegidos y siempre estamos bendecidos por muchas cosas. Por lo cual, confíen y tengan fe, ¿vale? Así que ya saben. Y nada, si se ven muy mal, ya saben. Ahí están los teléfonos y concertamos una cita y hablamos. Vale, los tres elefantes, el plata, el azul y el negro, con los tres corazones, el verde, corazón, mineral, el rojo y el blanco. Vamos a utilizar el tarot del rey, el tarot de la diosa del oráculo, vamos a sacar una carta, directamente un mensaje hacia cada persona y el tarot del paraíso que va a relacionar con la pregunta. Bueno, la pregunta de ella es ¿Por qué no me busca aún? ¿Me va a buscar cuándo? ¿Por qué no me busca aún? ¿Me va a buscar cuándo? Esa es la pregunta que hacemos en estos momentos, ¿vale? Así que vamos a conectar. Vamos a la cuenta de tres, hacer las respiraciones, conecten con vuestros guías, con vuestros protectores, pidan la petición. Lo que vamos a hacer ahora mismo es muy importante crear esa energía. Así que vamos a intentar, vamos a conectar de verdad, vamos a crear la vibración para que todo surga como tiene que surgir, ¿vale? Así que vamos a la cuenta de tres, empezamos las respiraciones. Un, dos, tres, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con el elefante azul. ¿Por qué no me busca aún? Me va a buscar cuándo, ¿vale? Esto es en relación a lo que es el elefante azul. ¿Por qué no me va a buscar aún? Me va a buscar cuándo. Vamos con el elefante azul. Vamos con el elefante azul. ¿Por qué no me ha buscado aún? Bueno, veo varias cosas. Veo que, primero, por cómo está la situación suya, por todo esto que está pasando, por supuesto, también sé que le está alterando, le está afectando. Bueno, aquí yo veo que es una persona que está en un momento, como digo yo, de gran desánimo. Hay un desánimo y ese desánimo, aparte de cosas que le influyen, porque veo cosas que le siguen influyendo del pasado. Y todo eso ha ido creando una situación bastante inestable, ¿vale? Aquí yo veo que hay momentos que, digamos, de una manera u otra, ha ido creando unos cambios bastante claros y bastante importantes por lo que puedo ver aquí. O sea, yo noto que ha ido influyendo, ¿vale? Que ha ido influyendo cosas. Y todo esto que está pasando, ¿vale? También sé que la ha ido afectando y la ha ido alterando un poco también la situación. Pero es un poco desde los miedos, es de las influencias que tiene también de esa energía que están aquí, que puedo ver que están influyendo bastante a nivel general, por lo cual todo ha sido como una situación de alteración bastante importante, ¿vale? Y esto quiero dejarlo muy claro y muy en cuenta en estos momentos. Pero sí hay muchas cosas que yo puedo percibir aquí que ahora mismo están de verdad interfiriendo, están afectando y creando bloqueos y cambios bastante considerables, ¿vale? Esto es algo que quiero que tengan muy presente y muy claro ahora mismo a nivel general. Pero vamos a la pregunta. ¿Me va a buscar y cuándo? Si realmente va a buscarme y en qué tiempo. Yo siento que sí, ¿vale? Si siento que va a haber esa reacción y va a ser pronto. Yo calculo que va a ser en el mes de mayo, ¿vale? En el mes de mayo, en cualquier momento, incluso en estos días, puede haber una reacción. Pero sí hablamos en el mes de mayo cuando todo se vuelve a reactivar, cuando va a haber comunicación y cuando vuelve todo a moverse de una manera totalmente positiva. Y esto quiero dejarlo muy presente y muy claro ahora mismo a nivel general. Por lo cual, sí le va a buscar, ¿vale? Sí le veo que le va a buscar. Aunque aquí hay muchas cosas, que es lo que les decía, que está influyendo y demás, pero, y hay energías que pueden crear momentos de importancia y de inestabilidad, pero sí veo que va a dar un paso adelante, ¿vale? Y esto es lo que quiero dejar muy presente y muy claro ahora mismo, ¿vale? Esto es en relación al elefante azul. Recordarle que esto es una lectura generalizada. Si alguien quiere algún privado conmigo, ahí sale el WhatsApp y el teléfono fijo. Vamos ahora con el tarot de la diosa del oráculo. La diosa Isel, sanadora, eres un canal para lo divino, poder de curación, ¿vale? Esto es lo que yo quiero que sepan del elefante azul, la diosa Isel. Vamos ahora con el tarot del paraíso. A ver qué nos trae. Bueno, aquí se ve un corazón, se ve, te dice, te protejo cada día. Te protejo cada día. Esto es en relación a lo que es el elefante azul. Es un poco lo que quiero que tenga y lo que demarco ahora mismo a nivel general. Vamos ahora con el elefante gris plata. A ver qué nos trae y en qué punto está ahora mismo la situación. Bueno, ¿por qué no me busca U? Me va a buscar cuando, ¿vale? Este es en relación, recordarle que esto es una lectura generalizada. Utilizamos también la evidencia. A ver qué nos sale. ¡Bien! ¡Bien! Y ya está listo. bueno, aquí ya les digo una cosa yo no sé, pero aquí sale aquí se ve lo enamorado claramente muy marcado, veo que ha habido una lucha intensa, muy fuerte veo que tienen como muchas cosas alrededor que están afectando digamos de una manera u otra la relación por lo cual crea una gran complejidad, veo que hay todavía una pequeña lucha, pero también veo un gran despertar, veo un gran renacer y esto va a traer mucha prosperidad en muchas cosas positivas se ve como que hay cosas que incluso no han pasado nunca y van a pasar para bien y veo que digamos veo un cambio por parte de esa persona que incluso ya tenía que haber surgido o ya tenía que haberse comunicado o haber surgido ese encuentro, digamos o está muy a punto o ya está encaminado o ya ha pasado, me explico porque esto es algo que viene como si ya hubiera sucedido, como si esa situación ya hubiera conectado tenemos que tener cuidado porque aunque estén bien aunque les busque va a haber momentos donde va a estar un poco inestable vale, un poco indeciso por todo porque está muy traumatizado por muchas cosas y aparte todo lo que lo que ahora mismo está surgiendo en el aspecto general por lo cual hay una internamente hay cosas que le están afectando y yo sé que le están le están dejando un poco trastocado porque aquí veo cosas que arrastran de mucho tiempo entonces todo eso es como que tiene que liberarlo como que tiene que dejar que todo fluya que todo se encamine porque ahora mismo noto una energía que está de verdad llevando un poco al límite vale, porque noto que hay causas y situaciones que yo noto que le están afectando sí o sí vale, esto es un poco los indicadores y en el punto real cómo está la situación y lo que yo puedo destacar en estos momentos pero sí sé que hay muchas cosas hay muchas causas que están creando alteraciones cambios y situaciones que no son del todo buenas vale, que es una energía que está ahí y que está aflorando y que está llevando un poco las cosas realmente bastante al límite entonces porque la pregunta es ¿por qué realmente no me ha buscado? ¿por qué no ha reaccionado? yo veo que es un tema de conexión es un tema digamos como que imprevisto cosas que le han pasado que le han hecho parar todo porque noto que él ha querido hacerlo ha querido dar ese paso y está todo para alinearse la luna de estrella marcando de una manera muy positiva debajo de los enamorados o sea que tiene el propósito de surgir o ya surgido ¿vale? esto es lo que yo veo que va a pasar por lo cual me va a buscar les puedo garantizar que sí y lo veo de manera inmediata o sea que no veo algo que vaya a entorpecer o que vaya a ser dentro de tanto sino si veo y si puedo percibir que es algo totalmente inmediato ¿vale? que aunque aparentemente pues no lo veamos o no conectemos o lo que sea aquí se ve que sí que van a haber situaciones y lo veo ya lo veo para allá por lo cual no sé siento que pueden pasar días pero no mucho más allá ¿vale? o sea yo veo que sí lo va a buscar y a raíz de ese encuentro de esa situación sé que va a haber como un resurgir importante como un renacer como un cambio un propósito lleno de muy buena energía y a ustedes aparte todo esto les va a dar una gran alegría y una gran estabilidad esto es ya les digo que en relación al elefante en es plata cualquier cosa ya saben ahí se dan los teléfonos whatsapp teléfono fijo para concertar conmigo en privado vamos con la carta la diosa el oráculo para el elefante gris plata madre maría esperanzas a ver esta lo mejor que les puede tocar es espera espera un milagro ten fe en tus plegarias han sido escuchadas y están siendo respondidas madre maría espera un milagro ten fe ten fe en tus plegarias han sido escuchadas y están siendo respondidas esto en relación al elefante gris plata así que ten fe en tus plegarias vamos ahora con el tarot del paraíso para el elefante gris plata a ver una escalera subiendo al cielo como diciendo no debes sentirte culpable de nada vale va muy relacionado la pregunta no debes sentirte culpable de nada en todo lo que ha pasado ha sucedido hasta este tiempo es como intentando reconciliar y establecer las cosas totalmente para bien en relación al elefante gris plata vamos ahora con el elefante de color negro bueno a este punto como siempre decirle a todos y a todas si les gusta este interactivo para yo saberlo de parte de ustedes la mejor forma es dándole a like porque así yo mido la frecuencia de si les gusta o no les gusta vale la opinión de ustedes es muy importante saberlo y eso me motiva y me ayuda diariamente a seguir luchando por estos interactivos también decirle que si quieren suscribirse ahí le dan a la campanita suscríbanse que es muy importante para el canal y escriban debajo los vídeos vuestros datos pongan los datos y fechas horóscobos y vuestras preguntas vale recordar que las preguntas van según vaya la demanda la gente porque viene por toda la cadena de redes sociales van las llamadas van por varios filtros vale para poner y son muchas preguntas claro son trescientas y pico preguntas al año hay muchas más vale de las que están llegando por lo cual yo voy poniendo todas las que vayan ganando siempre por mayoría vale para que no se sienta nadie ofendido en el sentido de que no puse esto no puse a otro digamos es que me vienen por varios por varios por varios sitios eh que más eh recordarle que si alguien quiere una lectura una evidencia conmigo un ritual un trabajo una sanación una conexión con un ser querido espiritualmente hablando ahí salen los teléfonos para concertar citas siempre es conmigo no hay nadie más esto no es call center solo atiendo yo en privado vale para las personas que tengan claro lo que como trabajamos y cual es mi filosofía desde hace más de 28 años bueno porque no me busca ahí me va a buscar cuando vale esto es en relación el elefante negro vamos a ver aquí sale el elefante negro bueno bueno el tema es a ver varias cosas el amor está y aquí lo marca muy claro eh y hay cosas que han tenido lo que pasa que después veo como que hay traiciones eh hay mucha energía acumulada negativa que está creando un poco cuesta arriba la situación vale está todo como muy parado como muy estancado hay todavía yo siento que queda un periodo de tiempo eh porque veo que hay como digo yo un tilingos aquí bastante extraño vale y eso está llevando un poco las cosas al límite está creando un ambiente caldeándose un ambiente que no es bueno vale eh no quiere decir que vayan a romper pero si veo que todavía queda un tiempo por sanar y por mejorar y por cambiar vale las cosas van a mejorar cuando llegue el momento vale ahora mismo ya les digo está todo muy frenado muy parado siento que hay cosas que están afectando hay una persona que yo siento que está haciendo mucha maldad y está creando un ambiente hostil en la relación porque esto es como que es algo de tiempo es algo que está digamos como afectando y creando una situación aquí de gran dificultad porque veo como que hay se ve como que hay tensiones y cosas que no dejan avanzar o que no dejan digamos que esto ya se haya dado porque hace un año aquí se ve como que esto ya se tenía que haberse establecido ya se tenía que ver correspondido aquí veo unos cambios muy rápidos muy drásticos que han llevado un poco las cosas bastante al límite vale es un poco también lo que se puede valorar o lo que se puede apreciar ahora mismo por lo cual siento que si que hay cosas de una forma claramente contundente que está llevando un poco las cosas al límite y ha podido lo que les estaba diciendo haber provocado una situación de ruptura vale tenemos que tener cuidado porque el proceso no ha sido del todo bueno digamos un poco en el punto que yo estoy sintiendo como están las cosas entonces porque no me ha buscado aún es porque no tiene todavía claro que hacer no tiene claro que pasos dar vale está como está reflexionando está sanando está pensando que pasos dar como hacer las cosas y en que energía conectar para avanzar y llegar un poco a un acuerdo en esa llamada o en ese encuentro y es lo que puedo percibir ahora mismo entonces me va a buscar sí pero no va a ser inmediato en este caso todavía queda un periodo de tiempo vale digamos si va a ser a futuro inmediato vale pero es importante que esté convencido y que lo tenga claro porque si no volvería ahora y se volvería a distanciar y ahí donde yo quiero llegar es que es algo que se tiene que como digo yo se tiene que sanar se tiene que solucionar para que todo esto vuelva a ser lo que fue en su momento porque ahora mismo hay energías que están canalizando que no ayudan y crean pues una situación clara de cierta inestabilidad y esto es lo que yo quiero que entiendan en el punto real como están las cosas y lo que yo percibo ahora mismo pero si sé que las cosas se van a mover si sé que vienen cambios si sé que vienen situaciones nuevas que es lo que al final les va a dar esa alegría y esa gran estabilidad vale pero tenemos que tener muy presente lo que les estoy diciendo o sea que en su momento yo tengo la certeza que va a reaccionar pero si les va a buscar pero no va a ser lo que les digo no va a ser inmediato esto es en el caso del elefante negro de todas formas recordarle que esto es una lectura generalizada que si alguien no se identifica o lo que sea por favor ahí sean los teléfonos para concertar cita en privado conmigo vamos ahora con el tarot del oráculo de la diosa en relación al elefante negro a ver que nos marca bueno aquí sale Issel también aquí no sale Issel sanadora vale eres un canal para el divino poder de la curación la diosa Issel sanadora eres un canal para el divino poder de la curación en relación al elefante de color negro vamos ahora con el tarot del paraíso bueno aquí sale un corazón gigante sigo viniendo a darte un beso de buenas noches sigo viniendo a darte un beso de buenas noches esto en relación a elefante de color negro bueno estamos llegando casi ya al final yo de verdad espero y deseo que les guste este interactivo que conecten con él es muy importante piden una petición al altar antes de terminar muy importante lo que les digo creen esa buena energía esa buena vibración recordarle que estos interactivos están hechos con mucha mucho cariño con mucho amor con mucha energía antes y después para conseguir unos efectos importantes hacia ustedes y es importante que conecten aquí tiene siempre sentarse uno de los tres elefantes visualizarlo y conectarlo para poder llegar un poco a donde ustedes quieren saber yo sé que es un interactivo no me puedo alargar mucho pero tengo que ser muy claro y muy preciso con lo que digo acuérdense que estamos utilizando la evidencia del tarot y tanto el oráculo como el paraíso de las diosas para hacer algo muy íntegro y llegar a ustedes de todas formas cualquier cosa ahí salen los teléfonos para consultar cita recordarle que si les ha gustado mucho el interactivo por favor denle a like que es la forma de medirlo por parte de ustedes suscríbanse al canal compartan el vídeo para poder ayudar a más gente y denle a la campanita y debajo de los vídeos pongan vuestros datos para esa lectura y evidencia en privado conmigo ese sorteo que hacemos de una persona semanal la persona de esta semana ha sido la persona se llama Rooney tal y como suena y lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con Sofía por Whatsapp para consultar cita así que ya saben recordarle muy importante y perdonen que sea pesado pero por favor motívense ilusiónense hagan cosas que no han hecho hasta ahora conecten con vuestro espíritu con vuestro ser mediten intenten ver más allá recordarle que esto es pasajero esto es algo puntual para un futuro mejor lo que tenemos que crear es esa buena vibra esa buena conexión para todos los procesos y todos los cambios que vienen por lo cual necesito que estén bien que no estén mal que vibren de una manera positiva para que todo esto cree ese ambiente y esa estabilidad en ustedes bueno sin más que decirles les mando toda mi energía toda mi vibración les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y de verdad nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.